Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera a mí, sí, y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte, ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar, si está mi Dios. Rezamos por todas las intenciones que nos llegaron a la red de oraciones ingresando a icmtv.uy y por las intenciones que nos van escribiendo en estos momentos en los comentarios de YouTube. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes y con tu espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, domingo de la alegría, ya más cercanos a la Pascua, vamos a disponer nuestro corazón para celebrar esta Eucaristía, para recibir la presencia de Dios. lo hacemos humillándonos ante su presencia, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú, Jesús, que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne. Te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Cuigal. El 14 de ese mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados, ese mismo día. El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. A fin de que nosotros seamos justificados por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y máterlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él respondió, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Escuchamos entonces esta palabra que se nos propone en este Domingo de la Alegría. Concretamente escuchábamos en este Evangelio la parábola del Padre Misericordioso. Hoy es el Domingo de la Alegría, ya más cerca de la Pascua y en este tiempo de cuaresma en el que se nos invita a la conversión, a volver a Dios, este Evangelio nos muestra este marco de fiesta y de alegría, de este reencuentro, de esta reconciliación que tiene el hijo que se había perdido y fue encontrado. Qué lindo que en este tiempo podamos, por ejemplo, celebrar el sacramento de la reconciliación y vivir este mismo encuentro que vivió el hijo perdido con su padre. Este encuentro que terminó en fiesta y en alegría. Y esta parábola nos recuerda justamente a esa misión de Jesús. Jesús vino a buscar a los que estaban perdidos. Por eso es que Jesús está con los publicanos y los pecadores. De hecho, Jesús narró esta parábola porque los fariseos y los escribas estaban murmurando esto. Jesús se juntaba con los pecadores. De hecho, Jesús vino a buscar a los pecadores. Todos somos ese pecador que necesita ser salvado, rescatado, encontrado por Jesús. Y este tiempo de cuaresma, este tiempo de misericordia, tiempo de conversión, es tiempo para volver a Él. Así que vamos a pedir en este domingo que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos de nuestras faltas. Como el hijo menor que dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Que podamos arrepentirnos de nuestras faltas y con un corazón contrito y humilde volver al encuentro de nuestro Padre del cielo que seguro nos va a estar esperando de brazos abiertos para abrazarnos y para celebrar una fiesta con nosotros. Que así sea. Así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te presentamos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con gozo a la celebración de la Pascua con un corazón purificado para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no se pinta de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Oremos dando gracias a Dios. Padre celestial, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Padre celestial, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares y los acompañe siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.